antes de iniciar con el vídeo papu los voy a invitar al disco de la comunidad de metin 2 llamado universo metin 2 que lo puedes encontrar en la descripción de todos los vídeos donde casi siempre hay sorteos como puedes ver actualmente hay un sorteo de un personaje nivel 75 si quieres saber más información vas a tener que venir entrar aquí y darle clic aquí para la información y también hay un sorteo activo de una guerrera nivel 120 en el servidor tiger ghost y por cierto este guerrero también es en tiger ghost no próximamente voy a sortear otro guerrero en iberia no hay para el que le interese pues bueno este al pendiente aquí en disco en la sección de sorteos y si no sabes dónde encontrar el disco en cualquier vídeo en la descripción aquí donde dice todas mis redes aquí lo puedes encontrar es el que dice disco comunidad metin 2 porque este mi comunidad es como pues es de todos los juegos que juego no y hola chavos clic atrás de mis chavos me habían preguntado muchos comentarios por ahí me habían puesto más bien muchos comentarios por ahí que si no iba a ser vídeo sobre el evento de la pascua no como ya saben que yo tengo muy poco tiempo para jugar pues por eso no lo había traído tan rápido porque no tengo todo el tiempo para andar buscando tanto huevo de hecho me rendí mi idea era llenar esto que ya les digo no es difícil de hecho esto los conseguí como en tres horas más o menos dice me hace mucho que él haya invertido tres horas no es muy difícil conseguir los huevos pero pues vuelvo a lo mismo con la falta de tiempo que yo tengo pues bueno preguntas muy muy frecuentes cuál es la mejor zona para farmear huevos o sea para encontrar metines para metinear para farmear huevos mágicos en pocas palabras no no hay una mejor zona a mi punto de vista no en todos los mapas en todos los channels salen la misma cantidad de huevos salen cuatro y bueno eso ya te va a tocar a ti buscarlo no en mi caso pues yo con este nivel 61 yo saqué huevos en bosque rojo en bosque encantado en el templo y en montaña soja no si anduve rondando por ahí en todos los mapas esos iba a ir a una ronda en uno si no veía nada me iba para otro mapa y si veía gente me iba para otro y así anduve en esos cuatro mapas que pues a este nivel me dan los metines de nivel 50 me dan los del 60 los del 70 y los del 80 eran los únicos cuatro que yo pues podía romper no tipo bueno como les digo no es difícil no qué equipo usar pues ya depende de qué metín vas a romper no así que bueno en el caso del metineo pues te va a tocar buscar huevos no y la pregunta aquí del millón vale o no vale la pena el evento de pascua para mi punto de vista yo una vez de hecho voy a hacer un vídeo sobre esto sobre top eventos de metin 2 de hecho ya lo tengo anotado en un txt en el orden en el que lo voy a hacer pero me faltan eventos para meterlos o sea me faltan fragmentos de vídeos para meterlos en un solo vídeo es decir que de este vídeo va a sacar un fragmento cuando explique lo del top de los eventos de pascua pero voy a sacar el fragmento donde estoy abriendo los huevos de pascua no en el evento de navidad vamos a sacar el fragmento donde abrimos todos los cofres y así sucesivamente en el evento del ramadán pues no sé en qué lugar vaya a quedar el ramadán porque eso es una bueno y así sucesivamente no así que bueno primero que nada el evento inició el día 6 de abril y el 7 de mayo van a dejar de salir huevos y dropear huevitos de drop general no si te llegas a quedar con huevos en el inventario de los que son para canjear en el conejos a los de drop general tienes hasta el día 8 para canjear los en el conejo no ya después del día 8 el conejo se va y podría no vas a poder canjear los no tipo bueno ya sabemos que la wiki de metin 2 se creó se fundó en años ancestrales como los dos mil años antes de cristo y está desactualizada y si manón así que vamos a tratar de pues ver un poco el tema aquí en la wiki no tipo bueno según la wiki cosas que nos puede dar el huevito mágico venciendo medalla del dragón sumo granate alubia alubia azul del dragón elixir de luna pequeño elixir del sol pequeño mineral de hierro mágico pensé que era una piedra mágica pero no es mineral de cobre mágico que bueno aquí estos están buenos estos no esto no porque ya son drop general y bueno ya pasaron a segundo plano más no estoy diciendo que no sean útiles bueno con la bendición lectura concentrada aquí lo más importante son las lecturas concentradas bueno una de las cosas más importantes son las lecturas concentradas para poder hacer tus habilidades muchísimo más rápido no transferencia de atuendo esto también es muy bueno porque vale lo suyo que ya te digo yo que si te llega a salir esto guárdalo ahorita ese consejo te doy guárdalo porque van a devaluar mucho no espérate un mes o un poquito más un poquito menos cuando ya veas que vuelva a su precio normal entonces si lo venden no porque ahorita está demasiado caro pero antes del evento estaba demasiado caro ya después del evento esto va a bajar como un burro y creo que van a estar como en un buen así que consejo también pueden comprarlos ahorita que están baratísimos y revenderlos después bueno también nos puede dar libro líder manuel mascota joven manuel mascota salvaje y manuel mascota valerosa no piedra roja en llamas esta también es buena de hecho es por eso les digo yo que el evento de pascua a mi punto de vista es el evento número uno de todos y luego ya viene el evento de navidad que es el número 2 y luego ya va bajando 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 hasta que llegamos al ramadán que creo que el ramadán es el peor evento que puede haber pero bueno ojo porque con este evento también nos podemos dopar porque te da agregar y si te da cambios de bonos el cambio de bonos es cambio de bonos normal o sea con esto te pueden salir bonos máximos mamadísimos 5000 perla roja perla azul perla blanca y un montón de ya que ya te digo yo que lo más normal es que te va a dar ya no sobre el tema de los huevos farmeados es decir los huevos de drop general del nivel 1 al nivel 18 te puede dar pociones pequeñas y flores de melocotón o sea pociones pequeñas en general roja azules verdes moradas y flores de melocotón es decir que si tú quieres muchas flores de melocotón pues canjea todos los huevos con un personaje del nivel 1 al nivel 18 y vas a conseguir muchas flores para la gente que quiera hacer rocíos que ya haré un vídeo sobre el tema de los rocíos porque ahora van a abundar mucho las flores y voy a comprar flores me va a salir más rentable voy a hacer un vídeo sobre eso no aquí dice con 20 huevos también te puede dar piel de oso coletero colmadas porcelana rota vesícula de oso uniforme negro y ornamentación luego del nivel 19 al nivel 30 te puede dar las mismas pociones pero medianas las mismas flores de melocotón o sea aquí ya tiene más variedad porque te puede dar flores de melocotón campañuelas flores caqui y raíz de chango bueno raíz de gango no yo le digo raíz de chango porque en los changos te las escupen estas y dice que por 20 huevos te puede dar libro de habilidad aleatorio cenizas del demonio y bolas de hielo colmadas esto no vale nada esto no vale nada y esto pues depende ojalá y te salga una hora no luego del nivel 31 al nivel 32 te da las mismas las mismas pociones exactamente las mismas pociones medianas pero adicional te puede dar grandes en verde o en morada no y aquí ya cambia la cosa y te puede dar la misma flor de flor de melocotón campañuela flores caqui raíz de chango y aquí le agregan lo que viene siendo la mulberry la fronjicida la rosa alpina y la lila que estas dos donde las que más valen no está ya ya son algo pudiente así que recomendación en pocas palabras y aquí para arriba a como vamos con un nivel 31 un nivel 52 más menos este bueno y dice que con 20 huevos podemos obtener un libro aleatorio semillas mágicas arenas de cuarzo y hueso de los dedos y aquí ya no vale nada esto valía mucho antes pero ahorita ya no valen nada y arenas de cuarzo ahorita lo que yo siento que vale más son las arenas de cuarzo que tampoco que creas que valgan mucho no pero bueno de estas de todo esto esto es lo único que creo que le podría sacar un buen ya no y luego dice del nivel 53 al nivel 74 nos da puras pociones grandes ahora sí en roja azul morada y verde flores de melocotón campañuelas todas las mismas flores y adicional nos da flecha de plata como porque no tengo idea como para que yo habría de cambiar esto si lo que más me va a dar van a ser flechas así que preferible por eso le decía yo de un nivel 31 a 52 ya 53 no te conviene no te conviene siendo 53 o 74 porque lo que más te va a dar van a ser flechas de plata y pociones rojas y pociones azules así que bueno aquí ya tienes cuatro objetos basura y en cambio acá tendrías nada más dos lo que viene siendo las dos pociones porque está ya aliviana en esta se aliviana y bueno todos los demás igual no y dice que con 20 huevos te puede dar libro de habilidad cristal de agua y cristal azul que ya te digo yo que de aquí nada no sé que te dé un libro bueno no y dice que a partir del nivel 75 en adelante nos puede dar lo mismo poción verde poción morada flecha de plata sushi vago sushi carpa sushi salmón sushi carpa dorada y dice que con 20 huevos libro de habilidad ceniza del demonio bola de hielo colmada semilla mágica pocas palabras te da todo lo de aquí para arriba no mi manual de monta y pues bueno en el tiempo puedes encontrar las mascotas que ahorita es el momento ideal para aliviar con la mascota del frank y la mascota del don y tipo bueno no recomendación para mi punto de vista ustedes pongan en los comentarios qué nivel creen que les rente más a mi punto de vista entre el 31 y el nivel 52 es el nivel más recomendable que yo veo porque aquí nada me puede dar poción azul y poción roja en basura no ya todo lo demás pues las flores valen las posiciones valen y hay posibilidad de que me las de medianas o me las de grandes en cambio acá no más me las puede dar grandes pero ya no me va a dar absolutamente nada y ya te digo que aquí mira ahorita lo vamos a hacer porque yo lo tengo acá ahora vamos al juego como puedes ver yo lo tengo aquí tengo bastantes huevos que anduve farmeando por ahí este como puedes ver me va a dar lo que más me da es basura no mira uno de hecho este por 20 huevos te da uno este cristal no vale la pena como para que digas tú a pues mira valió la pena no me las fungicidas me dio 100 continuamos y dice que me dio bueno me dio 100 te ha de 100 en 100 dice que me quedan 124 huevos mira posiciones 60 ojo porque estas posiciones no van a servir bastantes por eso les digo yo que hagan estos cambios en el nivel en el cual le den las posiciones grandes pues aquí no me está dando tanta basura como yo creí que me iba a estar dando pero bueno como pudiste ver en el primero me dio un cristal que me pudo haber dado ya posiciones o algo así las moradas tampoco son muy útiles ahorita al menos en este servidor porque en el evento de las flores que si no sabes de qué dentro de las flores está hablando aquí te voy a dejar una captura del vídeo para que vaya si lo busques te puedes conseguir demasiadas posiciones de están así que bueno vamos a abrir ahora lo que vienen siendo los huevos a ver que nos depara el destino que creo que debería salir aquí no y dice que no no sale aquí un informativo aquí dice que me dio 10k vaya perdón y ahora dice que me dio objeto coacción excelente servicio porque éste me sirve pues para topar no claramente ya me había equivocado en cuál íbamos luego dice que me dio perla blanca dice que me dio 100k 50k sumo de granada mineral de hierro y la pura basura lo que no quería perlas ya en lectura concentrada excelente servicio esa me sirve porque le voy a empezar a subir ésta a jean ya en objeto encantado excelente servicio ya en su mito que no sirve para nada bueno de momento no alubia hacen ya ya en el éxito de la luna pequeño perla azul perla azul alubia azul del dragón bueno esa vale es como 30 millones no está nada mal medalla del dragón alubia hacen y alubia azul bueno en la primera apertura no nos fue nada mal un mineral de hierro mágico no está nada mal pensé que era el de cobre menor tiene algunas perlas un cambio de bonos excelente servicio y bueno una lectura y por cierto ya había sacado de otra lectura porque ya había abierto pues huevos no pero lo dije oye pues en vez de estarlos abriendo mejor lo vamos a guardar para el vídeo no bueno aquí tengo yo un brasilete de plata el cual había metido estos tres bonos de los agregar es que ya me habían salido abriendo cofres de pez y pues uno que otro huevito que me salió por ahí creo que me salió una un agregar más no y también me había salido este quinto bonos que esperemos si le pegue a la primera y si pegó esto yo los hago cuando me dropean así accesorios con dos bonos trato de meterle los otros tres porque meterle el quinto bonos es demasiado fácil meter en los otros dos pues me sale más rentable que dopar un ítem completamente de cero y hacerle cambios de bonos que ya vieron pues así fue como me quedó este full con 15 relámpago 20 demonios y un kd hp pues ya que se preocupa el software del futuro por subirlo no entonces por eso estoy haciendo esto yo porque quiero que me salga un brazalete con 15 al fuego así que bueno le podría hacer cambio a esto pero es que éste es muy tardado y éste puede ser ya fácil así que vamos a hacerle cambio a éste y dice que 10 de los muertos pero no nos salió absolutamente nada pero bueno entonces bueno vamos a esperarnos media hora y hacemos la siguiente ronda porque estos huevos se abren tres veces así que media hora y continuamos bueno después de media hora venimos para acá abrimos otra vez otra rondita aquí nos dio el libro líder que no nos sirve ya ver la roja la misma elixir pequeño perla blanca lo voy a hacer en cuenta acá en cuenta que otra vez 30k 20k bueno aquí ya estoy viendo que no vamos a sacar ningún agregar si yo pues pues yo creo que nada bueno espero y me calle la boca con un cambio de bonos de perdida un cambiecito de bonos que lo que me interesa bueno que tocó acción con un cambio de bonos yo me da por bien servido o con una lectura cualquiera de esos dos cosillas pero pues bueno bueno no no fue tan mal no no fue tan mal tipo bueno pues hay que esperar media hora más y abrir la última ronda de cojones de pascua bueno pues ya pasó media hora por cierto les quiero recordar que en tweets hay ahorita todo este fin de semana lo que viene siendo viernes sábado y domingo y probablemente lunes también depende de cuántas horas sean porque la neta no saqué una cuenta exacta pero hay lo que viene siendo un directo o sea una retransmisión estoy retransmitiendo la serie completa del polaris no recuerdo exactamente cuántas horas son en total pero ya lleva casi 30 horas ahorita que estoy terminando este vídeo no así que a los que ya les entregue códigos y quieran más códigos para tallegos pues pueden ir ahí y dejar pues viendo el directo farmeando puntitos ahí de free y pues bueno no porque se viene una guía en la cual yo pensaba que el límite eran 10 cuentas pero no puedes tener muchísimas más de 10 cuentas en un solo correo en tiger god no hay un truquito ahí medio sabrosón burlando el sistema totalmente legal pero sí que se puede así que se puede esto lo voy a hacer en otro vídeo porque esto sirve bastante para seccionar cuentas o sea tú puedes tener unas cuentas que por ejemplo todas estas cuentas son de tienda todas estas cuentas son de basura todas estas cuentas son las principales todas estas cuentas son de subidas todas estas cuentas son de melee así seccionarlas tenerlas bien seccionaditas no sin andar batallando andar buscando entre 50 mil cuentas no y el que quiera un código por primera vez pues pídamelo por instagram no que abajo en la descripción pues ahí está el link de todas mis redes sociales y vas a encontrar instagram así que bueno se me está llegando porque este mono lo dejé parado porque estaba picoteando aquí cada cuánto salía y me puse a editar el vídeo en lo que pues pasaba media hora y dice que ahora nos dio lo que viene diciendo jan nos dio perla roja nos dio perla roja otra vez perla azul alubia jan jan más jan mineral de cobre perdón ese sí es el que me salió a una mascota valerosa bueno no vale nada ya lectura concentrada excelente servicio ya con este me voy por bien servido su mito ya que si me sale un cambiecío de bonos por ahí pues no me voy a quejar verdad o un agregado vamos a darle objeto que está excelente servicio no sé si lo notaron pero uno de cada 25 aperturas me está dando lo que viene siendo un agregar o un cambio de bonos en la primera vez tuvimos suerte y nos dio doble pero la segunda vez tuvimos pues más suerte porque nos dio una lectura de hecho en la primera también una lectura no bueno alrededor de 25 aperturas pues puedes obtener éxito en la vida así que no vamos a despedir con esto y dice que nos salió con 20 demonios ya hubiera salido 20 demonios y 15 rampa la voz 20 de monos y 10 de rampa la voz ya sé que es relámpago no pero bueno este voy a seguir haciendo cambios en algún futuro conforme vaya sacando huevitos o otros eventos ya le digo yo que antes de eventos ya lo habré hecho cambios a esto esto lo vamos a meter en lo que viene siendo el mistake haciéndole cambios a esto ya es si me sale inmune y algún otro bonos que no sea inmune y 20 experiencia lo voy a vender es el único ítem que me falta con 20 experiencia pero tiene que llevar inmune a fuerzas no por cierto me han estado preguntando mucho pero mucho no tiene una idea cuál es el mejor servidor yo ya tengo aquí en el canal este vídeo que se llama top servidores pero está desactualizado porque ahí hay servidores que no existen o sea ya fusionaron y todo eso no en pocas palabras está desactualizado entonces lo voy a rehacer con servidores de la actualidad para que vean ustedes en qué servidor les renta más jugar que ya les digo yo ahorita el único servidor que tiene acceso es el nuevo que es el hiperia pero tiene muchas desventajas eso sí lo tengo que decir así que a mi punto de vista ahorita de los accesibles ya les digo yo que es tiger ghost y no porque yo sea influencer del tiger ghost sino que no vas a poder entrar ni a rael y no vas a poder entrar en el iberia porque porque ocupas cuentas viejas para eso hicieron nuevo no vas a poder así que si no tienes una cuenta vieja para entrar en arrael o entrar en iberia vas a tener que sí o sí o jugar al hiperia o jugar en tiger ghost o ya sea en su caso pagar para jugar en rubí pero bueno ya era un vídeo detallado sobre eso también les agradecería mucho que en los comentarios ustedes me pusieran para ustedes cuál sería un top 5 de los mejores eventos el primero aquí me equivoqué porque no en realidad no es el pasto el primero en realidad navidad es el primero porque navidad pues ya saben ustedes por qué navidad lo puedes farmear desde el nivel 1 hacerte 50.000 multi cuentas y farmear calcetines y aprovecharlo a la máxima potencia con sólo un par de clics en cambio este pues tienes que ir a buscar los huevos farmear los huevos mágicos y todo eso no pero si lo ando posicionando yo en el puesto número 2 en el puesto número 1 sin duda alguna es el evento de navidad sin duda alguna no así que bueno espero esta información le sirva me den una buena me gusta una buena compartida una buena suscribida y recuerden que también estoy sorteando una guerrera nivel 120 en tiger ghost y el guerrero que usé en el vídeo de level 1 a level 75 en menos de cinco horas ese también lo estamos sorteando no únicamente pues abajo en la descripción está el link con todas mis redes ahí está discos entras a discos te vas a la sección de sorteos y ahí está la información no así que bueno un besote en el mejor remolio al cuerpo la vemos en un próximo vídeo siniestro bye bye bye